Mueve chiquita mueve Dicen que cuando tú amas, ellos te hacen llorar Aquí les vengo a contar, una triste realidad Cuando estuve enamorada, todo mi amor lo he entregado Luego me pagaron mal, como otra se ha marchado Traicioneros, ellos te hacen llorar Mentirosos Traicioneros, ellos te hacen llorar Mentirosos, todos me pagaron mal Me late, me late, me late el corazón Me late, me late Dicen que cuando tú amas, ellos te hacen llorar Aquí les vengo a contar, una triste realidad Cuando estuve enamorada, todo mi amor lo he entregado Luego me pagaron mal, como otra se ha marchado Traicioneros, ellos te hacen llorar Mentirosos Traicioneros, ellos te hacen llorar Mentirosos, todos me pagaron mal Mentirosos, todos me pagaron mal Traicioneros, ellos te hacen llorar Mentirosos, todos me pagaron mal 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 Mentirosos, todos me pagaron mal